Hace ya varios meses que venimos comentando que los títulos de Banco Santander se encuentran mucho más fuertes que los de su competidor más directo, el BBVA. A comienzos de año decíamos que dentro de la banca mediana los que presentaban un mejor aspecto técnico eran Bank Inter y CaixaBank, pero dentro de la gran banca es la entidad cántabra la que mejor lo sigue haciendo y con mucha diferencia. De hecho, a la vista del gráfico mensual que adjuntamos, podemos ver como el subyacente ya no presenta resistencias importantes hasta los máximos de enero de 2010 en los 7,9950 euros y por encima los máximos históricos que alcanzó en noviembre de 2007 en los 8,16 euros. Ahora bien, les recuerdo que estamos hablando de gráficos ajustados por dividendos y ampliaciones de capital que es como realmente deberíamos analizar los gráficos. Esto quiere decir que alguien que comprara los máximos históricos a los 15,23 euros allá en noviembre de 2007 y que no haya vendido desde entonces, solo necesita que la cotización se revalorice un 12% más para recuperar toda su inversión vía nuevas acciones más dividendos repartidos.